En nuestro programa de hoy tenemos con nosotros al licenciado Atuay de Camps, presidente del partido revolucionario demócrata cristiano, social demócrata, social demócrata, si es verdad que está, míralo ahí, PRSD, a quien a través de estos canales, cuatro a todo el territorio nacional, dentro de algunos instantes, con muchísimo gusto, pasaremos a interrogarlo. Bien, ante todo, licenciado Atuay de Camps, quisiéramos saber su opinión sobre el vencimiento del plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que vence ahora, este próximo miércoles, 17, o sea, dentro de tres días. Y son miles los haitianos a quienes la embajada de su país no les ha podido proveer de documentación. La razón yo no la sé, yo no la sé, pero tiempo ha tenido de más para proveer documentación a miles de haitianos que aquí residen ilegalmente. Y es una documentación necesaria para que puedan inscribirse y lograr su residencia aquí en la RD Dominicana. Hay serias preocupaciones sobre el modo en que se habrán de repatriar más de 200.000 haitianos que no han cualificado y tenemos la mira internacional puesta sobre nuestro país, a pesar de que la ley 169-14 ha sido extremadamente flexible y sin costo alguno para todos los extranjeros en condiciones de irregularidad aquí en el país. Dígame su opinión. Bueno, Haití lleva cuatro intervenciones norteamericanas y cuando usted pasa el balance, hoy día Haití no tiene un padrón electoral, lo que es una vergüenza. Es una vergüenza para Haití y es una vergüenza para quienes han intervenido en Haití. Es decir, que lo que la República Dominicana tiene hace mucho tiempo no ha sido posible que los haitianos lo tengan y eso debía ser una preocupación elemental de quienes han intervenido en la República de Haití y de las Naciones Unidas también. Dinero le han llegado, mucho ha sido sustraído, robado por distintos sectores y todo esto es muy grave. La decisión de la República Dominicana de tomar una medida de control de sus ciudadanos y de los ciudadanos que en definitiva vienen aquí como inmigrantes probablemente no fue la más oportuna en el momento que se produjo, pero es una realidad y como tal hay que cumplirla. Pero hay que también estar dotado de cierta actitud de transigencia y de no rememorar épocas en donde en camiones se lanzaban los braceros haitianos para cortar la caña. Eso pasó. Bien, todos creemos eso, pero en ocasiones vemos que en en container y en otros lugares cerrados también hay personas que se prestan al tráfico humano y hacen ese tipo de vagabundería. Yo creo que... Sí, pero lo que yo quiero saber es que ¿qué prevé usted en la frontera tras el final del Plan Nacional de Regularización? Voy a eso. En esa dirección yo creo que debe de hacerse del modo más civilizado posible con veedores internacionales en adición a las autoridades. El tema se disminuye, la gravedad se disminuye si usted coloca en la frontera almacenes, tiendas en donde el haitiano no tiene necesariamente que utilizar el hecho de venir a Santiago o a Santo Domingo o al interior del país cuando puede perfectamente comprar el producto, la mercancía en la frontera. entonces eso es importante que el sector privado reciba cierto incentivo de parte del gobierno que coayude a que esas inversiones no sean tan gravosas y que se pueda hacer. Yo no creo que haya mayores inconvenientes siempre y cuando también la Junta Central Litoral coopere porque hace algún tiempo se hizo denuncias muy serias de trabas que se estaban imponiendo y que no era lo mejor. Entonces yo creo que con toda esta advertencia, con todos estos plazos que se han dado y con una actitud obviamente de ejecución de la normalidad si se quiere del derecho que tiene el país a tratar de legalizar la el tráfico de indocumentados yo creo que no debe haber mayores problemas. Ya, pero usted cree que podría haber reacción reacción ¿verdad? Con el inicio de deportaciones de todos esos haitianos no regularizados. Siempre va a haber una reacción por los hechos históricos y por la forma que se viene manejando eso desde la época de Trujillo y demás siempre. ahora bien cuando tú le quitas las espoletas cuando tú le quitas los argumentos entonces se caen y demás y debe ser de modo transparente y vuelvo a decir que hay que invitar a Naciones Unidas y que hay que invitar a una serie de sectores para que se vea que se está haciendo con transparencia. El hecho de que haitianos estén dificultando la entrega de documentos es muy grave. Ya pero la propia embajada apenas un 5% es que han podido dotar a sus ciudadanos de papeles de cédula y de pasaporte no pasa en un 5% Alguien quiere hacer negocio con eso Bueno eso no es negocio eso ya es otra cosa más que negocio Bien pero alguien quiere hacer negocio obviamente si usted tiene que dar documentación y no le está dando obviamente usted está en el fondo auspiciando peajes ¿Usted es partidario de que se prolongue el plazo o se termine como dicta la ley de referencia? Yo creo que prolongar el plazo en un momento determinado no es de ningún modo gravoso siempre y cuando todo el mundo sepa que se va a ejecutar Sí ahora son los últimos días es cuando más haitianos se han acudido Sí a los 24 centros que hay en el país más tres centros móviles son 27 Así es pero que cada uno de esos centros podría disponer la regularización de 250 haitianos al día Sí al día Cómo no ahora la tragedia dominicana es que el dominicano no quiere recolectar café el dominicano no quiere cortar arroz no quiere cortar caña y no quiere hacer una serie de trabajos que en definitiva los haitianos están haciendo como los dominicanos están haciendo en Estados Unidos Acropovil la industria esa de la construcción dice que si se deportan los haitianos aquí la industria de la construcción se cae está pasando lo que está pasando sucediendo en Estados Unidos el mundo latino inmigrante tiene en sus manos la recolección agrícola y tiene también las tareas que ya ni los hacen los italianos ni los hacen otros sectores porque finalmente no les da la gana ¿esa la verdad? Usted sabe que este programa no opina nada salvo excepciones pero si queremos hacer esto una excepción es que migración tenga cuidado con los menores de edad y con las mujeres parturientes si bueno es que las haitianas todistas todas están parturientas si el 99.9 parece que solamente vienen aquí a eso nada más a París pero usted oye lo que dijo el Papa se producen se reproducen como hormigas pero usted oye lo que dijo el Papa a los obispos dominicanos ajá si correcto usted sabe que el representante del Vaticano aquí es un señor de mucho prestigio que fue a su vez agregado diplomático del Vaticano en Haití por más de dos años es decir que conoce muy bien la situación es decir que el Papa obviamente había recibido ya informaciones en donde hay que ser coherente en términos también eclesiásticos ya ya bien y entonces también los hijos de haitianos que han nacido aquí deberían de tener un caso especial de todos modos vamos a dejar eso así a ver a esperar el miércoles el miércoles se vence y a partir del jueves y la otra cosa se dice vulgarmente Alberto fuego a la lata Alberto y la otra cosa es si hay una cosa que debe llenar de vergüenza los Estados Unidos es que latinos graduándose aprovechen esos momentos para ponerle esposa por razones de inmigración en Estados Unidos aquí hay más de 5 mil a 6 mil estudiantes haitianos de universidad de universidad entonces también hay que tener cuidado porque esa situación lejos de hacer daño hace bien hace bien para Haití que esos casi 8 mil estudiantes haitianos hay seguridades de que no van a ser tocados ni molestados hasta terminar sus estudios lo que no hace los Estados Unidos con latinos que están estudiando allá allá te lo cogen y te lo sacan de la misma aula así mismo y es deportado una barbaridad bueno bueno vamos ahora a otro tema que a usted le compete básicamente dígame su opinión sobre el pacto de su antiguo PRD con el PLD para reformar la constitución y participar unidos en las elecciones bueno Alberto sea usted jurado en el primer programa de panel es el programa que tiene ya 50 años 49 bien es decir no hay ningún otro más viejo que este porque es una proeza tuya una proeza con esa vivencia y experiencia que tú tienes tú has podido sortear observar escudriñar sancionar o apoyar algunas situaciones que se han presentado en la historia del programa una de ellas es citarte fuera de texto y fuera del contexto de lo que tú estás diciendo para justificar la decisión que ha tomado ahora mi compadre Miguel Vargas Maldonado se fotografía la primera página del periódico El Nacional donde José Francisco Peña Gómez habla ahí de la posibilidad de un acuerdo entre el PLD y el PRD y en el fondo eso se manipula se retuerce de mala fe entre el PRD y el PLD y el PLD con el propósito de tratar de que con José Francisco Peña Gómez se está justificando la acción esta última que ha tomado el PRD yo quiero decir que primero soy de los protagonistas de esa acción y que dicho sea de paso no tiene nada que ver nada que ver con los acontecimientos recientes que se están produciendo en el país pero nada que ver por instrucciones de Peña Gómez y por decisión mía también yo fui a ver a Juan Bosch y lo vi en la calle Sarazota en la casa de Domingo Mariotti ¿a qué fui? a decirle la disposición en que estaba José Francisco Peña Gómez y el PRD de apoyar una candidatura presidencial de Juan Bosch y Juan Bosch me salió con esta dice no yo no quiero respaldo del PRD yo creo que tú debías me dijo él de formar un grupo contrario a la dirección del PRD dijo profesor usted es increíble yo vengo aquí a decirle un recado de Peña Gómez de Alianza y usted me está diciendo que divida obviamente Juan Bosch estaba muy convencido de que se ganaba de que se ganaba sin necesidad de nosotros graso error porque no hay contrario ni enemigo pequeño en política bien en ese contexto giró ese texto del nacional que ahora se utiliza para retorcer los hechos y justificar esta situación tuve la funeraria hace cuatro días tres días porque un hijo de Carlos Reyes Carlito falleció víctima de una terrible enfermedad y ahí me encontré con una cantidad de compañeros del PRD que no sabían en qué consistía el acuerdo pero también había dirigentes nacionales que no sabían en qué consistía el acuerdo porque Miguel Vargas no se lo había dicho fíjate tú Alberto Amengual que el PRD esgrimió el tema de la Sunland y señalaba los robos que se habían producido para justificar el uso de ese contrato de la Sunland que era un contrato totalmente gravoso para el país bueno fíjate tú que el PRD ha tenido una actitud en relación con Feli Bautista por ejemplo y con otros bueno pues ahora resulta que si Feli Bautista es el candidato por San Juan de la Maguana de la Sanaduría los PRD tendrían que votar por Feli Bautista es decir el PRD tiene la número uno la casilla número uno entonces se convierte con la casilla número uno que la razón de eso es porque es el partido que más votos sacó individualmente se convierte en ayudante del PLD en una situación que realmente es lamentable que es penosa y que en definitiva yo estoy convencido de que independientemente de las renuncias que se han producido que van de debeliar pasando por Pacheco y por muchísimos otros más en todo el país y fuera del país van a continuar en esa actitud de desgano de cierto modo me podrán decir ah pero le dio un palo de gallera a Luisa Binader y a Hipólito Mejía bueno sí es verdad le dio un palo de gallera pero a costa de qué a costa de la vida del partido a costa de situaciones en las que en definitiva van a salir también perjudicados entonces esa es la historia inmediata del PRD y por supuesto la historia inmediata de la atomización de la oposición el domingo estamos designando una delegación que va a presidir el compañero Madero Lorenzo Ramírez a Mavi que asistirá a los actos de la proclamación de Luisa Binader en el Palacio de los Deportes creo si mal no recuerdo y en definitiva le deseamos la mejor de la suerte pero por supuesto el grado de sectarismo del entorno de Luis y el grado de sectarismo del entorno de Miguel y el grado de sectarismo del entorno de Hipólito desgraciadamente han hecho mucho daño mucho daño ¿Usted cree que se vendieron por canonguías dinero o cargos en el gobierno como así se les acusa a los 41 diputados y su presidente Miguel Vargas? ¿Usted conoce una historia de... Vamos a hacer un paréntesis para que usted conteste esa pregunta dentro de unos instantes con muchísimo gusto volvemos Adelante Tú debes de conocer muy bien la historia del cañoncito que le fueron a regalar a Lilis Tú lo conoces muy bien Sí, adelante Adelante Bien El presidente Ulises mejor conocido como Lilis un hombre muy capaz militar y un hombre con pocos escrúpulos fue un compadre a llevarle un cañoncito y él le dijo bueno, compadre ¿para qué eso? No, para que usted lo ponga en su escritorio y lo adorne Ay, compadre no, que eso dispara No, 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 compadre eso no dispara mire que es de Nácar yo no sé de qué cosa era de yeso compadre eso dispara yo no quiero eso en mi escritorio compadre que no pero el hombre insistió tanto insistió tanto que Lilis tuvo que dejarlo aceptar el bendito regalo Poco tiempo después vino el compadre a hacerle unas solicitudes a Lilis y le dijo compadre usted recuerda lo que yo le dije a usted que el cañoncito disparaba ya usted me está disparando el cañoncito está disparando se le atribuye a Lilis también decir que pueden aguantar un bombazo de tanto pero cuando va subiendo los montos es difícil según los informes que yo tengo 32 diputados ya habían suscritos suscritos el acuerdo con el gobierno para el tema de la religión si hubo dinero o no hubo dinero eso se lo dejo al criterio de cada dominicano porque obviamente esas cosas generalmente no se hacen por arte amor al arte no se hacen pero bueno bien si te dicen te vamos a repostular te vamos a apoyar ese puede ser un disuasivo aunque a veces la grasa la manteca es muy importante Andrés Enrique que es un maestro en eso de engrasamiento me decía licenciado hace un tiempo me decía por allá por África que estuvimos juntos mientras él se comía una gran langosta licenciado no es fácil igual que oh resistir un cañón de tantos millones ya bueno bien parece que 32 ya habían firmado la maniobra de cierta dirección del partido en el fondo es para ponerse adelante y un poco encubrir la situación total voy a usar una expresión descompuesta aparentemente pendejadas porque el que de un modo u otro se sirve de esos mecanismos ese mecanismo es su gran maestro es su dios y no hay lealtades reales entonces en esa dirección mi querido amigo yo creo y lo dije desde siempre si Danilo aspira a la reacción la va a lograr sin problema algunas personas usted sabe que las encuestas lo dan en más de un 90% la aceptación no conozco esa encuesta de más de 90% pero si sé que le da por encima de la mayoría de los que están comitiendo pero bueno en definitiva lo que te quiero señalar es que obviamente es una gran lástima como al PRD lo han estado conduciendo a un matadero es una gran pena bueno últimamente en las encuestas apenas llega un 5% y usted verá ahora fíjese esto ¿sabía usted que en determinadas sedes diplomáticas se le ha mencionado a usted como posible acompañante del presidente Medina para tornear entonces un frente inexpugnable usted lo sabía mira me estoy enterando por ti bueno de la manera que yo me entere así mismo lo digo por esa primera vez que oigo esa expresión nadie se ha acercado a mí nadie me ha planteado ese tipo de situaciones y lo que me produce hasta cierto grado es sorpresa pero sorpresa tiene la vida ya ya y el comentario fue ese eso sería un frente totalmente inexpugnable pero por lo menos de que se comentó se comentó bien se comentó bien ahora dígame usted esto quien gana o más bien pierde en ese pacto PRD gobierno PLD o el PLD o el PRD el gran ganador ahí es obviamente Danilo Medina el gran ganador ya ya Danilo de cristalizar eso ha logrado darle contenido a la expresión que él ha usado de que en su gobierno se harán cosas que nunca se había visto algo así algo así él tiene un rejuego de palabras en esa dirección y bueno nadie nunca suponía que el PRD iba también a bendecir a Danilo no porque Danilo no fuera del PRD que lo fue y del Frente Universitario del Fren Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista que yo creo no no por eso sino porque en definitiva eh se trata de confrontaciones y se trata de usted de expujarse situaciones en las que es increíble del número uno que está el PRD en función de los resultados electorales de Hipólito Mejía y el PRD bueno usted se convierte en una especie de 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 once de abridor de puertas y bueno un desastre usted apoya la creación de dos provincias más mira para repartirla sobre todo en el PRD mira la provincia de Santo Domingo no puede seguir siendo lo que es porque porque Tirso Mejía Ricardo que era el encargado de eso eh ante la propuesta de Peña Gómez de crear una serie del municipio y la provincia de Santo Domingo que fue el que la hizo se han hecho cosas increíbles por ejemplo más allá de donde estaba el Maharishi que tú conoces muy bien eso ya no es Distrito Nacional eso es la provincia de Santo Domingo Costa Verde kilómetro nueve y medio diez u once esa es la provincia de Santo Domingo es decir que te da una vuelta al Distrito Nacional te la rodea como una pero innecesariamente innecesariamente tú tienes un problema judicial ahí tú tienes que venir aquí a la charla de Gore allá a San Vicente de Pavul por allá a resolver pero ven por Dios pero si tú tienes el Palacio de Justicia ahí entonces obviamente hay que resolver algunos desaguisados que se hicieron en esa dirección creo que debe ser estudiado analizado ponderado para buscar la mejor fórmula a la solución de ese conflicto por supuesto por supuesto la mente fértil de José Fran Peñaguaba genera la idea como el flautista de Asmelín de tocar una melodía que sea capaz de conducir al matadero a quienes en definitiva él ha querido y en esa dirección no puede tocar a la senadora que preside hoy la Cámara del Senado en función de la provincia de San Domingo sino que definitivamente lo que hace es que plantea la creación de no nueva provincia mire yo por principio no estoy contrario a la creación de soluciones pero tiene que ser bien justificada bien ponderada bien analizada por distintos sectores creo que hay gazapos y más que gazapos que se deslizaron en la creación de esta provincia de Santo Domingo que no tiene ninguna razón para que usted hasta la Junta de la Junta de la Electoral y el INESP pase a ser de la ciudad y de la provincia cuando usted tiene eso ahí mismo la Fuerza Armada también ahí mismo o sea que la provincia de Santo Domingo viene siendo como una herradura como una herradura exactamente el mar la para pero además ¿por qué? para la la en la 27 de febrero para la en la John Kennedy pero no no lo lleva a esos niveles ya ¿cuál será la posición de su partido en las elecciones del 16? vamos a participar en el proceso electoral separado o aliado la circunstancia de Irán ¿separado o aliado de quién? no la circunstancia de Irán nosotros entendemos que debe formarse un gran frente opositor pero ya usted ve que hay deserciones y ya usted ve cómo reaccionaron y lo tengo que decir y lo voy aquí a contar mi amigo Antonio Marta que es un gran fajador empresarial y político del transporte me invitó a una reunión en su casa y cuando yo llego allá en un almuerzo hay 300 personas me sorprendió y me pide que yo opine sobre la perspectiva inmediata opino y digo que para sacar al PLD se requiere la conformación de un gran frente nacional y entonces me explico y me explayo explicando bien cuatro días después donde dije Miguel Vargas es importante Hipólito es importante Luis es importante cuatro días después me dice él óyeme hablé con Hipólito con Luis y con Miguel Vargas Maldonado y llegué a un acuerdo espérese espérese quédese tranquilito ahí a qué acuerdo y dice no para una reunión una reunión sí y bueno muy bien qué aconteció que inmediatamente que se supo la posibilidad de que hubiese una reunión de esa naturaleza el entorno de Luis golpeó y dijo que no era posible hacer esa reunión aunque Luis había dado una declaración correcta no Luis había dado una declaración correcta pero la nueva dirigencia del PRM reaccionó con violencia verbal y por supuesto la de Miguelito que habían sido más o menos suaves y que habían sido más consideradas también se tornaron gravosas y bueno esa es la historia mire licenciado cuál será la posición de su partido para las elecciones no quiero vamos a saltar esa recientemente la cámara civil y comercial de Santiago el juzgado de primera instancia dictó una sentencia para que toda propaganda política fuese recogida retirada de las calles y avenidas hasta que la junta central dictara fallara la apertura la apertura de las elecciones bueno esa sentencia la acogió aquí la procuraduría general de la república y también ha dado un plazo a los empresarios y a los políticos para que también retiren la propaganda de aquí del distrito nacional de lo contrario van a tomar medidas porque se habrá de aplicar las multas que la ley permite en violación a esas a esas leyes usted que es toda clase de propaganda política es partidario usted de que se retire toda falta un año para el proceso de la ley pero yo creo que también es una desconsideración hasta 10.000 salarios mínimos es una desconsideración aquellos esfuerzos que se hacen en democracia para colocar también propaganda claro usted dice bueno eso afea la ciudad y debió haberse hecho con mayor consideración y puede en peligro también el tránsito los accidentes no pero pero quien fue el primero que empezó aquí a poner vallas leónel fernández reina tres veces presidente bueno y después quien el presidente el presidente actual y demás ahí están las vallas y no el presidente actual como tal sino el equipo del presidente la parte la parte religionista del presidente obviamente empezó a poder valla entonces hay que tener en cuenta de que esa situación también entonces no le simpatiza a usted que se retire toda la propaganda política de santiago de aquí en el distrito hay que dejarla yo creo que a un año si fuera tres años dos años yo creo que a un año hay que dejarla además cuesta y es sacrificio dígame una cosa si el presidente danilo medina le ofrece a usted la vicepresidencia en su candidatura la aceptaría dejémonos de regalado por dios alberto pero es una posibilidad porque se comentó en un mes de diplomática tú eres un hombre serio por dios y usted también sí pero que a donde vamos a parar pero se comentó que quiere usted que si que si que si dicen mira un burro volando yo no lo puedo comentar por eso porque a los burros no le salen algo pero tú tú eres lo suficientemente capaz pero se comentó quizá va un trago o algo usted quiere una de candidatura inexpugnable ponga tú ahí de cáncer dice el presidente y usted verá ah fue algo así de eso ahí también de eso ahí bueno ya nos están haciendo señas que la tiranía que hay en televisión sea ejecutado la última dígame usted está viviendo sus últimos años o piensa usted escalar a los 90 solamente Dios que es el gran árbitro solamente Dios que es el gran árbitro lo único es que yo no conozco a nadie que en definitiva asuma bueno me voy a morir una semana yo he visto tanta gente que no se debió haber muerto y se ha muerto y tanta gente que debió haber muerto que no se ha muerto ya veo ya veo pero yo estoy preparado para lo que sea que se quedaron que se quedaron la cuestión del sicariato la cuestión del de la dirigencia del crimen desde las propias cárceles hay muchísimas cosas que se quedaron usted quiere volver a terminar todo eso como te guste bueno pues magnífico vamos a considerar para complementar este programa que apenas llegó a la mitad ¿verdad? muy bien bien amigos televidentes acaban ustedes de escuchar al licenciado Atoy de Camps presidente del partido revolucionario socialdemócrata PRSD después de su intervención en este programa le toca a usted amigo televidente y radio oyente sea usted el jurado hasta la próxima chau chau